Giselle Blondet, Denis Bidot, el DASA y Jomar y Goiso no se guardan nada los jueces de nuestra belleza latina con Migbelis Foto, Mandy Friedman, Mandy Friedman los jueces de nuestra belleza latina. Giselle Blondet y Denis Bidot, el DASA y Jomar y Goiso formaron parte de uno de los puntos más cruciales de la nueva era de inclusión del reality de Univision. Ellos marcaron la diferencia, lograron desterrar la línea demasiado fina que había entre la frivolidad y el bullying de la etapa anterior. Al termino de la final la prensa charlamos con los jueces quienes nos hablaron de la inclusión, de Migbelis Castellanos como ganadora. La importancia de lo que este cambio significa para las nuevas generaciones, y el por qué ellos se sienten felices de enviar este mensaje a la sociedad, a la mujer, al hombre y en especial a las niñas. Si, como dicen ellos, rompimos esquemas. Mira la entrevista en vídeo, loading the player.